Messi tiene la opción de marcar el 3 a 0 y el gol 600 de su carrera ¿Será posible? Todo es probable con un tiro libre de la pulga Messi Que es la figura ya, ya es la figura del partido y la figura del Barcelona Messi quiere gol, quiere definir Quique, ¿qué está tomando? ¡Gaño la mejor cerveza! ¡Viene Messi! ¡La pegó y qué golazo! ¡Golazazazazo! ¡Por amor de Dios! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡De tiro libre Messi! ¡La clavó en el ángulo! Klopp, el técnico de Liverpool, se sonríe Messi marca el 600, lo festeca con todo el mundo Hemos tenido la suerte y la dicha de ver el primero El primero de Messi y el 600 y es una joya ¡Qué belleza! ¡Monumental, extraordinario! ¡Qué golazazazo! ¡Gol claro, claro que sí! Tres pasos se separó del balón y le pegó de zurda El balón arribita de la barrera El vuelo del portero Y la pelota que despierta A las arañas que estaban en la esquirita ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! El Barcelona se va a Inglaterra Con tres de diferencia En el marcador 3 a 0 semifinal ¡Luce la superpulga Messi! ¡Messi, Messi! ¡Siempre Messi! ¡Comenta Marco Turipuerto! Como dijeron los del Barça Aquí está el templo y se llama el Camp Nou Y aquí está tu Dios Él es Lionel Messi ¡Doblete, gol, 600!